Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades, hoy vamos a hacer un móvil para decorar en otoño y además lo vamos a hacer utilizando un montón de elementos naturales que además de ofrecernos un elemento decorativo muy bonito nos servirá también a modo de ambientador Como soporte de nuestro móvil vamos a utilizar un aro de madera que cortaremos a la mitad hasta obtener estas dos piezas, podemos ayudarnos de unos alicates si como en mi caso la madera es muy fácil de partir si no deberemos de utilizar una pequeña sierrita que nos ayude a dividirlo en dos un aro de bastidor nos puede servir para esta tarea y luego solo tendremos que pegar estas dos piezas en forma de cruz podemos utilizar cola blanca o una pistola de silicona caliente a continuación cortaremos 4 tiras de cuerda de algodón del mismo tamaño dependiendo del largo que queramos que haga nuestro móvil de otoño le anudaremos al final unas cuentas de madera y así obtendremos una estética mucho más natural pegaremos cada una de estas cuerdas en los diferentes extremos de las tiras de madera y lo haremos utilizando directamente la pistola de silicona justo por la parte de atrás y con mucho cuidadito para que no se vea demasiado sucio como vamos a pegar elementos muy chiquititos y de poco peso con una punta de pegamento será suficiente y a continuación nos dispondremos a decorar cada una de las tiras de algodón podemos utilizar diferentes elementos naturales que a nosotros nos gusten existen algunas semillas, algunos frutos y algunas hojas que nos pueden servir también para dar un aroma muy otoñal a nuestra casa así que si queréis un móvil que además de decorar nos sirva a modo de ambientador con una fragancia muy natural te recomiendo que utilices alguna de las cosas que hemos utilizado para hacer este móvil pero como siempre puedes adaptarlo a tus gustos en este caso nuestro elemento principal son unas rodajas de naranja que hemos secado previamente para hacer este móvil para secar cualquier cítrico lo primero que haremos será remojar en un cuenco con agua y un poco de sal unas rodajas del mismo tamaño de cualquier fruto que sea cítrico y que a nosotros nos guste las naranjas o los limones vendrán genial para hacer este tipo de decoraciones lo dejaremos en remojo para que pierda todo el azúcar y se conserve mejor lo dejaremos entonces durante aproximadamente media hora transcurrido ese tiempo absorberemos bien la humedad y dejaremos que se seque y a continuación tenemos dos opciones podemos dejarlo secar de forma natural colocándolo sobre un papel que sea absorbente y dejándolo durante días en algún lugar donde le toque el sol pero si queremos un efecto más rápido y eficaz podemos utilizar el horno y a baja temperatura dejarlo hasta que finalmente nuestras piezas de fruta queden totalmente secas y sin agua en su interior deberemos vigilar que no se nos quemen pero en principio si ponemos el horno muy bajito y las vamos controlando es súper fácil por cada tira de algodón hemos seleccionado tres trocitos de naranja que hemos combinado con unas ramitas de canela un poco de anís estrellado unas piñas chiquitinas y un poco de clavo y hasta aquí este móvil otoñal ya veis que es súper sencillo podéis adaptarlo a los olores naturales que más os gusten y podéis hacer vuestra propia versión contarme en comentarios que ingredientes utilizaríais para hacer vuestro móvil otoñal queda súper bonito y además muy aromático podemos dejarlo para decorar en el recibidor o al lado de una ventana quedará estupendo y además nos dará una fragancia maravillosa os quiero recordar que os podéis suscribir al canal y pinchar a la campanita para que os llegue todos los avisos con cada nueva publicación también podéis seguirme en las redes sociales como facebook o instagram donde compartimos un montón de ideas y muchas más cositas sobre todo dejarme un like si os ha gustado y comentarme en comentarios que eso siempre me gusta un montón espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más adiós